En el presente año, tan solo en la creación de infraestructura de diversas universidades en varias regiones de la entidad, se aplicará una inversión de poco más de 200 millones de pesos, dio a conocer la titular del Instituto de Infraestructura Educativa en Coahuila, quien agrega que tan solo en la Universidad Politécnica de Ramos Arispe serán 50 millones los que se inviertan. Pues estamos hablando de las dos nuevas del 2014, Ramos Arispe, Uncloa Frontera. Ahí traemos 50 millones para cada una. Estamos hablando de las otras dos que comento, que son 30 millones de cada una. Y también está en proceso la de Piedras Negras. Hay que hacer en los próximos meses porque se está definiendo ya la selección de los terrenos. En el caso de Ramos Arispe, ya hubo la semana pasada, en la sesión de Cabildo anterior, ya se sometió ahí la solución del predio que se va a donar para la construcción de la universidad. Es en el fraccionamiento Santa María, aquí en Ramos Arispe. Son 16.7 hectáreas por lo pronto para la construcción de los edificios. Ayer tuvimos reunión con el alcalde de Ramos Arispe y está por entregarnos ya el acta de Cabildo y la posterior escritura del predio. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.